Quizás no conozca este dato de Pokémon, o probablemente sí. Pokémon es un anime para niños, y es bastante raro, porque la mayoría que lo siguen son adolescentes. Pero al ser un anime para niños de 7 años, como Netflix lo dice, ellos no sobrepasan el límite con respecto a los Chipping, o para ser más claro, a los romances de Ash con su compañera. Tan solo llegan al beso en la mejilla, nada más, pero en algunos personajes, jamás con el protagonista. Y cuando se pasan, es cuando los episodios son censurados, eso lo hablaré en otro video. Pero aunque no lo creas, aquí existen pequeñas bromas para adultos, ya que solo ellos pueden entenderlo. Hay una teoría muy buena que dice, que en cada temporada del anime, existen uno o tres chistes para adultos, pero están tan escondidos, que son pocos los que han podido notarlo, y este es uno de ellos. Este chiste aparece en la temporada número 2 en la Liga Naranja, y ocurre en el episodio 28, llamado Prepárense para los Problemas Pokémon. Este trata de que Ash, Misty y Tracy, llegan a la isla Kumkat, un destino turístico al archipiélago naranja, y la sede del último gimnasio de la Liga Naranja. En tierra firme, se ven a varios anunciantes promocionando sus hoteles en la ciudad. En eso, una señora ve a Ash, y lo persigue corriendo, hasta abrazarlo fuertemente, pensando que se trataba de su hijo. Ash le dice que no la conoce, y le aclara su identidad. Entonces ella se disculpa, y le explica que se llama Luana, y que lo confundió con su hijo Travis, con el cual comparte un gran parecido, y que también inició su viaje como entrenador Pokémon con un Pikachu. Pues el momento de este chiste sucede cuando Luana abraza a Ash, ya que no la abraza de una forma normal, como cuando lo haces tú con alguien, sino de una forma que cualquier hombre le gustaría hacer con la chica que le gusta, poniendo toda su cara en los pechos de la mujer. Mira, si Ash tiene 10 años, lo acepto, pero a mí, ni mi madre al ser yo de esa edad, nunca me abrazó de esa forma, sino de la manera normal. Pero creo que lo aceptaría, si en realidad fuera la mamá de Ash. Ash, pero ni eso es, para él es una desconocida, e incluso los acompañantes de Ash se sorprende. Es obvio, pero no termina aquí, cuando Ash ya no aguanta la respiración, este procede a apartarla y toca un seno de la mujer. Por supuesto, como digo siempre, para un niño no es nada, para un adulto sí, porque lo malpensamos. Pero no lo negarás, si tú eres fan de esta serie, y viste toda la temporada cuando eras un pequeño, tú no lo notaste, ¿verdad? Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!